Dicen que la mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que hago parte de la rutina de una de ellas Sé que la fuerza está con ellas Cómo es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene precio Satisface mi ego fingiéndose sumisa Pero en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por la noche Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo derecho Porque un hijo quiere el pecho El otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Del barro de Juan fuiste tú creada Me vi la inspiración Para exaltarte a ti en esta canción Mujer, mujer Mujer, mujer En la escuela en que tú fuiste enseñada Jamás a que me vienes Yo soy fuerte pero no llevo a tus pies Dicen que la mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que hago parte de la rutina de una de ellas Sé que la fuerza está con ellas Como es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene precio Satisface mi ego fingiéndose sumisa Pero en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por la noche Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo derecho Porque un hijo quiere el pecho El otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer Del barro de cual fuiste tu creada Me vi la inspiración Para exaltarte a ti en esta canción Mujer, mujer Mujer, mujer El asuelo en que tú fuiste enseñada Mujer, mujer Mujer, mujer Soy fuerte pero no llevo a tus pies Mujer, mujer 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 Mujer, mujer